¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado Y para los usuarios más exigentes, VPS Gaming destinado a juegos con alto rendimiento Con los mejores procesadores, soporte las 24 horas, instalación automática Estabilidad de las más altas del mercado y muchas cosas más La pregunta es, ¿Estás listo para crear tu propia comunidad? Link y código de descuento en la descripción de este video GGCrafts, el mejor server de todos los tiempos Gadget, movimiento y visuales, a ver, TNT, vamos a ver que hacer Espero que no me voy a reventarme todo el lobby ¡Ojo! ¡Ojo! Las TNT saltarinas ¡Mirá, por el Gordi Flood! Pequeño Gordi Flood, sí No, lo observen eso, qué chulo que está Ey, está increíble, me he enamorado de este plugin Oh yeah Hola y bienvenidos una vez más Aquí quien les comenta Maxmar628 ¿Qué esperaban? ¿Una intro como las de siempre? No, no, ¿por qué no? Aquí quien les comenta Maxmar628 y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el server Estamos en el apartado 274 y como podrán haber leído en el título ídolos Hoy les traigo gadgets menú El plugin es completamente gratuito Lo van a tener aquí en la descripción Antes de comenzar, como siempre, voy a meter el chivo No se olviden de pasar por DBA Hosting Tendrán el enlace aquí en la descripción y el código de descuento Atención ahí Un 10% de descuento en cualquier servidor BPS o hosting de Minecraft Con el código que está aquí abajo en la descripción Y entrando desde ese link, ¿ok? Ahora sí, sin dar más vueltas Vamos a ver en qué consiste este plugin Es completamente gratuito y está una pasada La verdad, tiene una versión premium también Que ya vamos a ver si la vamos a subir al canal Si quiere colaborar o no el creador del plugin Y bueno, más que nada vamos a ver qué tiene el plugin Así lo vamos a ver Tiene un montón de cosas para ser gratis La verdad, está una pasada Se puede editar todo, absolutamente todo Desde el config del plugin Y bueno, como verán Tenemos sombreros 148 hats Que serían los sombreros Se lo puede traducir al menú este, por supuesto Después tenemos sombreros de animales Tenemos cuatro disponibles Tenemos partículas 21 fucking partículas También tenemos las suites Que serían como los trajes Tenemos 52 trajes o disfraces Luego tenemos los gadgets Que son las cosas de entretenimiento Lanza bolas y esas cosas así bien chulas Que tendríamos 45 Mascotas Ojo aquí 129 fucking mascotas Tenemos los banners Que serían los Como se dirige esto en español Banners Letreros Luego tenemos los emotes Tenemos 17 emotes 12 banners Y cloaks Que serían capas Tenemos 9 disponibles Ok Como verán Una de las cloaks que tenemos disponibles Son como estas Ya no se ni hablar Son como estas alas Así Que uno cuando se mueve Luego aparecen de nuevo las alitas Uy Miren que chulas que están La verdad están muy pero que muy lindas Estamos aquí con Gordin Flon Que está mirando a la nada Y pensando en todo Ay Está mirando a su mega padre El pollo gigante Ay dios este Gordin Flon Allá lo tenemos a Goku Ahí tirando la super kamehameha Y bueno Vamos a ver cada una de las cosas que tiene Con el comando Barra g menú Espacio mine Vamos a abrir lo que sería este menú Y bueno Vamos a ver los sombreros Por ejemplo Vamos a poner un sombrero de hamburguesa Uy De repente somos una Un cabeza de hamburguesa Vamos a ver los animal hats A ver que tenemos Cookie anime the hate A ver Uy El sombrero De una galleta Observen como mueve los ojitos Se va moviendo De aquí para allá Muy interesante Está chulo La verdad me ha sorprendido Yo lo estoy viendo por primera vez Así que nos vamos a sorprender juntos Vamos a ver esto El cubo De color Parece que es Al parecer va cambiando ¡Ojo! Va cambiando de color Oh Que chulo Por las cuatro caras Observen de atrás también Muy chulo La verdad me ha gustado Y bueno Vamos a ver que otro gadget tenemos Ya hemos visto los animales Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver las partículas A ver por ejemplo Nos vamos a tirar esta De water splash Ah Nos va saltando ahí Un poquitito de agua No sé si llega a ver ahí Ahí se ve un poco mejor Nos salta agüita Del cuerpo Y si nos movemos A ver si nos sigue el agua ¡Sí! Que chulo Y vamos del cubo Ahí que nos cambia de color La cara WTF A ver Que otras partículas Más tenemos Vamos a ver A ver esta De ender pearl Oh Que chulo Es eso Moradito que tenemos Ahí arriba de la cabeza Y si nos movemos Ahí nos va siguiendo Esto creo que de noche Se vería mucho más chulo A ver Timeset Mid Mid G Ht Ah Es que estoy con los shaders Tío Bueno ahí se ve un poco mejor Timeset Mid Die No lo vamos a cagar Lo vamos a dejar ahí Se puede apreciar mejor Bastante chulo Vamos a abrir de nuevo el menú Vamos a ver los suites Que serían los disfraces A ver este Plumber suite Al parecer es el disfraz De Mario Bros WTF Nos vamos a poner la cabecita El pantalón La pechera Las botas Y vamos a ver ¡Ojo! Somos Mario Bros Con unas alas Miren Gordyn Flan no me reconoce Gordyn Flan deja de mirar Así esto Ahí está mirando a su padre El pollo allá atrás Está A ver si lo podemos enfocar Ahí Gordyn Flan Hace la suya A él Le suda todo Absolutamente todo Vamos a ver Que otros disfraces tenemos Sweets A ver Este de Spiderman A ver Nos vamos a poner El traje del hombre araña ¡Ojo! ¡Oh! Somos Spiderman Está muy chulo La verdad Y para hacer el plugin gratuito La verdad Está una pasada También tiene una versión premium Que está muy pro Que bueno Ya vamos a ver Si la vamos a subir al canal Y tenemos aquí Gadget Menu ¿Qué más tenemos? A ver Los gadgets en sí Hay un parecer Un submenú Dentro de cada uno De estos menús Por ejemplo Fun and Game O sea Diversión y Juego Luego tenemos Mobs y NPCs O sea Las criaturas del Minecraft De movilidad De música De proyectiles Y visuales Ojo al piojo No sé por qué siempre Me tiro de este lado Es que quiero estar cerca Del micrófono Y con este brazo Con este Tengo el mouse Entonces estoy como Ladiador Vamos a enderezarnos Vamos a filmar Deja de doblarte Ahí estamos Mejor ¿No? Así Sí Mucho mejor A ver ¿Qué otros gadgets tenemos? Acá de entretenimiento A ver El ice cream ¡Ojo! Le hicimos derecho Al ice cream Ah un puestito de helados Como verán Ahí están las bochitas de helado Oh bastante chulo Y ese es el tiempo Que va a durar 19, 18 LOL Que está el tiempo acá Y se lo ve En tiempo real La verdad Muy chulo Vamos a hacer unas cosas Gadget menu Y con este Vamos a eliminarnos Todos los gadgets ¿Ven? ¡Oh! Muy chulo Y ahí se ha desactivado Porque yo lo he deshabilitado ¿Bien? Barra gadget menu Vamos a ver ¿Qué otros gadgets tenemos? De diversión A ver Este El trampolín gigante Dice Tenemos un trampolín ¿Qué hacemos? Clic derecho You know space ¡Ah! Ahí estamos ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pro que está! Y ahí está el tiempo También de duración Dura 75 segundos ¡Oh! Está una pasada La verdad Para ponerlo De cosmético En las mystery box O en alguna forma De recompensa Que tengan ustedes En su network ¡Uh! Observen como salta Gordinflon también Él va conmigo Bueno Muy chulo Me ha gustado Vamos a ver Gadget menu Aquí En mobs ¿Qué tenemos aquí? Cat coop A ver este Whenpix Fly Gadget Vamos a ver Cuando los cerdos vuelen ¡Ojo! ¡Tengo un cerdo volador! ¿Será que lo podemos manejar? ¡Ah! Se va aleatoriamente Va viajando por todo el lado ¡Qué verga! Tenemos un cerdo volador ¡Ojo! Y cuando explota Tira un montón de cositas Ahí en el piso ¡Lol! ¡Qué chulo que están! Dígame Si no está una pasada Este plugin Sin lugar a duda Le va a dar un toque único A su servidor Lo va a hacer destacar De entre los demás Vamos a ver ¿Qué otras mascotas tenemos? ¡Ah! Esperen Que estábamos viendo esto ¿Bien? A ver De movimiento ¿Qué tenemos aquí? Eh Este A ver El cactus Si hago clic derecho Al cactus ¿Qué sería? Ah Es que no tengo espacio Para colocarlo Dice Cactus Cactus por favor Bueno No sé qué será Ah Que tengo que esperar tiempo Bueno No sé qué toqué ahí La verdad Vamos a ver Movimiento Fire trial A ver este ¿Qué será? ¿Un gadget? ¡Ojo! Vamos prendiendo fuego Todo ¡Uh! ¡Qué pro! Ah Entonces el cactus Íbamos dejando cactus Por todos lados ¡Lol! Observen Qué chulo Que está La verdad Muy bueno Me ha gustado un montón Eh Vamos a ir viéndolo Así un poco más rápido El de radio A ver Vamos a poner Animales Ojo Escuchen What the fuck What the fuck Está bueno Está chulo Stop track Ahí detenemos la música Vamos a ver Luego de proyectiles A ver Este El paintball Ah Un lanzador De De nieve De pelotitas De nieve Gadget Movimiento Y visuales A ver TNT Vamos a ver Qué hace Espero que no Reventarme Todo el lobby Ojo Ojo Las TNT Saltarinas Miren Como corre Gordinflon Pequeño Gordinflon Si LOL Observen eso Qué chulo Que está Está increíble Me he enamorado De este plugin Y por supuesto Lo pueden ver Dentro de mi network Tendrán la IP Aquí en la descripción Que no sé ni hablar La IP es Play.ggcrafts Con ese al final .com Así es la IP Es compatible Con todas las versiones Desde la 1.8 Hasta la 1.14 Así que pueden entrar Con la que quieran Y bueno Vamos a ver ahora Las mascotas Yo tengo ya Mi mascota pollo Gordinflon Pero vamos a ver Por ejemplo Un golem A ver Clic aquí Ojo Uy me ha salido Un escupitajo Tenemos un golem Entonces yo pongo Gadget menú Pongo pet de nuevo Creo que se lo pueden nombrar Name your pet Entonces ahora Tengo que escribir 20 segundos para escribir Lo voy a poner Grandulón Ojo Le hemos cambiado el nombre Y ahora tenemos Una mascota golem Y se llama Grandulón Hola Grandulón O Grandulón Y aquí está Gordinfloncino Se pone celoso Se pone adelante Gordinflon De Grandulón Un juego de palabras Ok Ya está Ahora sí Ahí decía que si queríamos Escribir o cancelar El comando Tenemos 20 segundos Para nombrar Nuestra mascota Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que otras Mascotas más hay Un ojo Un oso polar A ver Polar bear Y polar bear baby A ver Un oso polar bebé Vamos a ver Ojo Que verga Que verga Grandulón se ha transformado En un pequeño Cito polar Observen Como camina Observen Las patitas Oye Y encima Hace ruidito Y todo Que puta pasada De plugin Tío Pets Vamos a ver Un creeper De mascota Porque no Un power creeper Ojo Es un creeper Super poderoso Así como Goku Pero versión creeper Observen De chulo que está A ver Bastante lindo Muy pero muy Muy bueno Bueno vamos a ver Los banners Bueno estos son Los estandartes Que se nos pueden poner Aquí en la cabeza Observen el del Rey Calavera Vamos a ver otro más El del corazón Ahí para cuando anden Enamorados No se enamoren Hace mal Los emojis Ahora vamos a ver Los emotes Vamos a ver Este El de las gafas Ojo Que será Que la cagué A ver emotes A ver vamos Vamos a resetear Emotes Vamos a poner emotes De nuevo Y vamos a poner A ver este Que verga Bueno al parecer A mi por lo menos No me está funcionando El tema de los emotes Fíjense ustedes Si les funciona o no Y bueno las capitas Que como habrán visto Yo tenía puesta esta Las alas de fuego Pueden ponerse otras capas Por ejemplo Esta la mística Ojo No Que pro A ver Esta se la ve bien De espalda Tenemos una capa De encantada De la mesa De encantamiento Con las partículas Ahí Y ojo Que grandulón Nos sigue Ahí en modo Creeper Me ha gustado El oso polar Para mí Ay que tenía Que subnormal La tenía la cabeza Así anda Lo emoji Perdón Tenía la cabecita Acá abajo En el inventario Gallet Menú Emoji Vamos a poner Esta de los Donde está La de los anteojos Esta La asunta El modo Soleado Clic Clic Derecho Ojo Ojo Ahí se va actualizando Observen la cara Vámonos Ah Ha tomado sol Ojo Hay una vez que se carga todo Ya se ve corrido Ha tomado sol Y se ha puesto rojo Ok Vamos a ver Oh Abre la boca Gigante Está con el anteojo de sol Se está quemando Se quema Se quema Se quema Se quemó Se sorprendió De lo quemado que está What the fuck Muy chulo La verdad Mis felicitaciones Al creador Vamos a ver de paso La página del creador Vamos a darle un saludo a él Vamos a hacer así nosotros Vamos a activar acá El todo Nos vamos acá Esta es la página Gadgetmenu Como verán De la 1.8 A la 1.13.2 Funciona El creador es Japsed Gie Si no me equivoco Si lo he dicho mal Perdón Y bueno Como verán Acá están todas las características Es completamente gratuito El plugin Y también tiene una versión Premium Como les comenté anteriormente Y bueno Ya veremos Si podemos hacer la colaboración Con el creador Así lo subimos Bien Y bueno Esos serían los emojis Vamos a ver Si no nos falta nada más Bueno No nos falta nada más La verdad Está muy chulo 100% recomendable Con esto vamos a resetear Todas las partículas Voy a poner A ver otra A ver una partícula Vamos a poner Esta ahí De fuego Nos sale algo De la cabeza Nos vamos a poner Una capa La de A ver Esta de tinta Que tal será Ojo Una capa roja A los superman Superman Bien Y vamos a poner Que me ha gustado mucho La mascota El golem Ven aquí Pequeño Grandulón Ya tenemos Dos mascotas Un like Por grandulón Y bueno Eso sería básicamente Todo lo que tiene Y bueno Con esto lo van a resetear Y con esto van a regresar A lo que sería El my menu Por ejemplo Si entran aquí Pueden volver desde aquí Ok Se puede traducir Todo al español Acá tenemos los settings Que podemos hacer Self morph view Enable disable Esto cuando nos transformamos Para lo que serían Las transformaciones Si no me equivoco Animal hats Animated hats Perdón Yo le dije animal Al principio Que es un normal De mierda Y bueno Tenemos ahí un montonazo De cosas La verdad Muy chulas Y sin lugar a dudas Le va a dar un toque Único a su servidor Y lo va a hacer destacar De entre los demás Ok Y bueno Idolos Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos crack Que sos nuevo Este es la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento La programación del canal Es la siguiente Cada vez estaba más doblado Así voy a terminar el video Todos los días viernes Subimos Enchulame el server Enchulame la network Enchulame el mimigame Plugin packs Y mapas únicos También la nueva serie De protegiendo mi server De minecraft La nueva serie de boycraft Que la tenemos ahí Que tengo que subir el video Ya lo sé Díganme aquí en los comentarios Si quieren que suba El capítulo número 2 Y bueno Su like, comentario Suscripción Son un muy buen gesto De gratitud No se olviden Pasar por DBA Hosting Link Y código de descuento Aquí en la descripción Del video Su like, comentario Y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y será hasta la próxima Adiosito Chau, chau Esperen Aquí Chau, chau Adiós Con grandulona Y nos despedimos Oh, granduloncín Y hoy está Gordín Flon Entre medio de los dos Está celoso No se olviden de suscribirte 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 Comenta y dale like Suscribirte 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 Comenta y dale like Chau